Desde pequeño me han encantado siempre todas las películas de estudio Ghibli, las películas en general de animación o cualquier obra audiovisual que mostrase unos colores vivos, vibrantes y que en general se sintiesen muy llamativos. Esta pasión siempre la intento volcar sobre mis diseños gráficos, por eso no hago nunca un póster que no tenga al menos dos variantes de color, lo cual es bastante problemático siendo tan indeciso. Y por eso tengo que estar siempre dándole la turra a mis seres queridos con que si les gusta más una opción o les gusta más otra, y al final acabo subiendo las dos. Por eso tras muchísimas peticiones vuestras en Instagram sobre cómo pinto mis pósters, cómo utilizo el color, qué pinceles uso, os voy a enseñar en el vídeo de hoy 3 de mis trucos más importantes a la hora de utilizar el color en Photoshop. Bueno, realmente podría decirse que son 3 trucos y medio porque hay un medio truco que os voy a enseñar durante todo el proceso. Así que sin más dilación, vamos con ello. Muy buenas, soy Izan Citores de Postercraft Studio y os recuerdo que me podéis seguir por mis redes sociales. Por aquí os dejo mi Instagram, donde tengo actualmente más de 55.000 seguidores, donde subo al menos un vídeo y un póster cada semana para poder documentar mi proceso como diseñador gráfico. Así que si queréis seguir aprendiendo más trucos y viendo mis diseños, simplemente os recomiendo seguirme por Instagram. También os agradecería mucho que me dejarais un comentario en este vídeo de YouTube. Que os suscribáis, que muchos de vosotros me veis pero no estáis suscritos. Y que le deis un buen like porque la verdad es que siempre se agradece. También, por supuesto, si queréis que os enseñe más trucos sobre el color, simplemente me lo tenéis que dejar por los comentarios y yo prepararé un vídeo enseñándoos todo esto. Así que ahora ya, sí que sí, vamos con el vídeo. Antes de empezar con el primer truco, lo que vamos a hacer va a ser explicar un poquito cuál es nuestro objetivo. Aquí os muestro cuál es el resultado final de lo que queremos obtener con este vídeo. Como podéis observar, es un póster de Porco Rosso y aquí cada una de las partes las he pintado yo, minuciosamente, para que al final quede este resultado. Tan característico de todo el ambiente que hay en el estudio Ghibli. Así que aquí, como veis, tengo cada una de las partes por separado, las avionetas por un lado, la casa por otro. Y finalmente, pues engloba todo el conjunto de este póster. Así que ahora ya, con todo esto dicho, vamos a empezar. Aquí, como podéis observar, estoy desactivando esta capa para que podáis ver cuál es el proceso previo a esta colorización. Y lo que queremos conseguir con este efecto, básicamente, es encontrar ese punto parecido al de los cuadernos de pintar de cuando éramos pequeños, en el que solo tengamos blanco y negro, de forma que podamos pintar todo lo blanco. Así que os voy a explicar desde cero cómo conseguir este efecto. Primero abrimos la imagen y simplemente seleccionando sujeto, Photoshop ya nos detectará cuál es el objeto principal de esta imagen. En este caso ha sido muy sencillo, como solo hay un avión con un fondo azul, nos detecta directamente cuál es la imagen. Sin embargo, hay unas pequeñas fallas que las podemos corregir aquí rápidamente con la herramienta de lazo poligonal. Y ya tendríamos toda la figura seleccionada. Una vez seleccionada, volvemos al póster y la copiamos. Y ya directamente, pues tenemos nuestra figura del avión por separado, para poder manipular. La verdad es que yo siempre recomiendo tener las capas por separado. De esta manera podéis manipular cada una de las partes sin tener que afectar a las otras. Así que en este caso, sobre todo, que son dibujos animados y tenemos muchísimo color, nos conviene separar cada una de las partes para poder trabajar muchísimo mejor. Una vez introducido este primer truco, ahora ya vamos a hacer la realización de este truco. Así que, directamente, nos vamos a ir aquí a la selección de colores y es muy importante que el color oscuro esté sobre el color claro. Es de suma importancia esto que acabo de decir. El color oscuro tiene que estar siempre sobre el claro. ¿Por qué? Porque si estuviera el claro sobre el oscuro, serían las sombras las que veríamos blancas y las luces las que veríamos oscuras. Y eso, obviamente, no tendría ningún sentido y la vista se rayaría un montón. Una vez hecho esto, también es de suma importancia ampliar el tamaño de la imagen. ¿Por qué? Porque a mayor tamaño, mejor resolución tendrá el efecto que vamos a aplicar sobre esta imagen. Y una vez hecho esto, simplemente tendremos que ir a filtro y a galería de filtros. Antes de pasar con el efecto como tal, deciros que hay otras maneras de hacerlo, como el efecto umbral o algunos efectos de Halfton, pero en este caso he decidido hacerlo de esta manera porque es la más visual y yo creo que para casos como las películas de dibujos animados, la verdad es que funciona mucho mejor que otros trucos. ¿Por qué? Porque te saca más definición en todo el efecto y más superficie blanca. Además, puedes decidir si tiene ruido, si no tiene ruido, le puedes poner más sombra, más luz. Así que yo creo que este efecto es de suma importancia y es el mejor para este caso. Una vez hemos abierto esta página, es muy sencillo. Tenemos que seleccionar estas tres opciones, bordes rasgados, tampón y granulado y tendremos que ir variando un poco los valores hasta obtener el resultado que nosotros queramos. Así que ya de primeras os digo que bordes rasgados los dejaría con los valores que habéis visto en pantalla y cambiaría los valores de tampón de clonar y de granulado. A mayor valor de tampón de clonar, mayor oscuridad. Y a mayor granulado, también mayor oscuridad porque mete más grano en la imagen. Así que hay que ir un poco variando entre ambos valores para encontrar el equilibrio perfecto. Si quitamos tampón de uno, subimos granulado del otro. Así que, pues eso, ir probando hasta que encontréis el valor que vosotros veáis. También, por supuesto, podéis copiar estos valores de aquí y ir apropiándolos un poco a vuestra imagen. Nos interesa también dejar un poco de granulado en las partes oscuras y que no sean plenamente oscuras para poder pintarlas luego un poco con el color de fondo. Luego más tarde os lo explicaré. Pero básicamente, el rojo que tenemos de la avioneta nos interesa que esté en todas partes. Con todo esto, una vez hayamos variado los valores hasta que encontremos nuestra opción más ajustada a lo que queremos conseguir, pues sencillamente le tendremos que dar a OK y ya se nos transformará completamente la imagen. Obviamente, esta no es la única versión que podría salir de esta imagen. Yo os he enseñado que podéis poner más grano, podéis poner más sombra, podéis poner en general unos efectos que equilibren la imagen de una manera u otra. Entonces, no pretendáis copiar exactamente cómo me ha quedado a mí, porque realmente pueden salir infinitas opciones. Así que simplemente id tratando este efecto con delicadeza e ir probando para así descubrir qué es lo que más os gusta. Para el segundo truco vamos a salir un poco de todo el área de Photoshop y os voy a enseñar esta página web. Obviamente no me están pagando nada ni es publicidad, pero es una página web que viene muy bien para el uso del color en Photoshop. Para que quede claro que os conozco, no es publicidad, pero si queréis que haga un vídeo más en detalle sobre cómo puedo utilizar esta aplicación para cualquier diseño, simplemente dejádmelo por la cajita de comentarios y lo haré encantado. Para empezar, simplemente le tendremos que dar a Start y se nos abrirá esta pantalla con 5 colores distintos. Cuando no nos guste esta selección de colores, le damos a la barra espaciadora y nos aparece otra selección completamente distinta de 5 colores. Así hasta que encontremos uno que realmente nos guste a nosotros. Cuando finalmente hayamos encontrado ese color, que en mi caso, por ejemplo, este de aquí en medio me ha gustado bastante, le damos al candado y se nos bloquea. Ahora le volvemos a dar a la barra espaciadora y lo que nos aparece son otros 5 colores, pero con el color bloqueado en el medio. Si nos gusta otro, lo mismo. Le damos a la barra y se nos bloquea. Así hasta que encontremos los 5 que nos hayan gustado. Una vez están los 5 seleccionados, le podemos dar a este más, nos aparecen otros colores derivados del último color que hemos seleccionado y realmente no te sirve para nada porque hay que pagar el pro para sacar otros colores. Así que chicos y chicas, lo siento mucho, bienvenidos al mundo real, pero en esta vida hay que pagar absolutamente todo. Sin embargo, la versión reducida que te da hasta 5 colores, pues está bastante bien. No necesitáis tampoco 50.000 colores. Con 5 yo creo que ya se puede crear una gama cromática bastante interesante. Volviendo a esta pantalla os voy a explicar algunos aspectos interesantes. Aquí arriba, si le damos, nos aparece una selección de distintos diseños en los que nos enseñan la combinación de estos colores y podemos comprobar que realmente son colores que casan entre sí. Luego, si damos a cada color, por supuesto el candado para bloquear y la I de aquí arriba sirve para ofrecernos información. Aparecen chorradas como la psicología que nos da completamente igual o el significado, pero aquí abajo aparece una cosa muy importante, que es el código de color. El código de color no es más que unos cuantos números que parece que están puestos al azar completamente y que tiene varias representaciones. Estos son como distintos idiomas. Imagínate, tenemos francés, alemán, inglés... Pues cada uno está en un lenguaje completamente diferente. Está el CMYK, está el RGB, está el HSML o algo así creo que se llama. La cuestión es que simplemente con coger el primero que aparezca ya no sirve. Este código de color que tiene distintos lenguajes, ya sea RGB, CMYK, etc. Lo podemos copiar y volviendo a Photoshop, si le damos aquí al color y abajo a este hashtag, directamente podemos pegar el código de color y nos aparece el color que habíamos seleccionado antes. Ahora os lo voy a mostrar con el pincel para que veáis que de verdad es este color. Así que directamente lo pinto y como veréis es el mismo. Además también tenemos la opción esta del corazón en la que le podéis añadir el nombre que queráis y así tenéis guardado el color para otras ocasiones. También aquí arriba encontramos este desplegable en el que nos muestra los distintos gradientes de color pues de cada uno de los colores. Así que lo dicho, este ya es el truco número 2 y si queréis pues que haga un vídeo más especializado en esta página web pues lo puedo hacer perfectamente sin ningún problema pero me lo tendréis que dejar por la cajita de comentarios porque si no no me entero. Y ahora pues directamente vamos ya con el paso 3 y 3,5. Vamos a ello. Volviendo a Photoshop, con la pipeta mágica podemos directamente seleccionar el color que se ha utilizado en la película. Así que como he dicho no necesitamos la página de antes. Con la varita mágica le damos aquí a tolerancia, la cambiamos a los valores que nosotros queramos y muy importante, el modo contiguo debe estar desactivado. Este modo es de suma importancia y además os puede servir para muchas áreas dentro del Photoshop. ¿Qué es esto del modo contiguo? Cuando está desactivado te selecciona absolutamente todo el mismo color que te aparezca en la imagen. Una vez explicado esto, simplemente con la varita mágica podemos seleccionar toda la parte blanca. Una vez seleccionada con el pincel podemos pintar todo el conjunto, pero nos aparecen estas virutillas blancas. Y es aquí donde aparece el truquillo intermedio, el truco 3,5. Así que muy atentos, no os perdáis. Para quitarlas simplemente seleccionando de nuevo la varita mágica, pulsamos en estas zonas en las que no se nos ha seleccionado bien el color blanco para poder volver a pintarlas de nuevo. Es simplemente una doble selección. Ahora con Alt más borrar lo pintamos y veis que pues igual nos ha quedado un poco exagerado. Así que vamos a retroceder y lo que vamos a hacer va a ser seleccionar un poquito menos con una tolerancia un poquito más baja. Es muy importante no poner una tolerancia muy alta porque entonces algún detalle que se aprecia en estas zonas blancas no se verá. Es mejor que nos quede una zona blanca un poquito pequeña a que nos eliminen información de la zona negra. Una vez llegado a este punto simplemente habrá que ir pintando cada una de las partes seleccionando los colores que nos interesen y pintando y recuperando pues toda la esencia del cuadro en general para que no esté pintado de un mismo color. Con todo esto dicho ya llegamos al último truco, al truco 3 de verdad. Y este truco es subir una escalera más en el nivel de Photoshop. Photoshop tiene la característica de presentarte una serie de problemas dependiendo de lo que quieras realizar, dependiendo de lo que quieras expresar y tu talento dentro de esta plataforma, tu talento como diseñador gráfico dependerá de cómo puedas solucionar estos problemas. En este caso por ejemplo os voy a presentar la siguiente situación. De momento solo hemos pintado colores planos, situaciones planas de color. Sin embargo en los árboles, en el cielo o en algunas otras superficies aparecen como combinaciones de colores. Aquí veis que no es simplemente un tono verde sino que son varios. No es un tono verde como pasa en estas montañas de aquí atrás, sino que aparece una combinación de varios tonos verdes en el conjunto. Para explicaros todo esto un poquito mejor vamos a pasar a otro póster para explicarlo. De todas formas luego volveremos a este póster original y seguiremos tratando este tipo de temas. Pero primero vamos a hacer un paso en el que se vea mucho mejor cómo he aplicado este principio. En este nuevo póster que además ya hice un vídeo sobre él, vemos esta figura de aquí, la fogata. Esta es la imagen original de la fogata cogida del videojuego. Veis que tiene pues un pixelado normal de imagen normal. Pero lo que queremos hacer es convertirla en la imagen que habéis visto antes. Lo primero de todo seleccionar los dos colores como os he mostrado en el primer paso. El blanco y el negro. El oscuro sobre el claro. Y cuando ya tengamos esto pues volvemos a filtro y a galería de filtros. Exactamente igual que lo hemos hecho antes. Cuando estemos aquí vamos a escoger los valores que veamos subiendo o bajando la oscuridad y cuando ya esté le daremos a ok. Una vez está ok vamos a ocultar la capa y vamos a pasar con el desarrollo del truco número 3. Para ello vamos a ir a imagen, a ajustes y a posterizar. Y aquí es donde está realmente el truco número 3. O sea que estad muy atentos porque ahora lo explico. Una vez estemos aquí lo que hace este tipo de defecto es simplificarte los colores de la imagen. A menor número más simplificado. Es decir, en el número 2 estará la mayor simplificación de color posible. A mayor número menor simplificación. Por lo que nos interesa obtener números muy muy bajitos. Y como podéis observar pues tampoco hay mucha diferencia entre un número u otro. Hasta que llegamos a los valores realmente bajos. Como podría ser el 2 o el 3. También lo podríamos haber puesto en el 3 pero la simplificación es menor. Así que la vamos a dejar en el 2. Lo de escoger números bajos lo digo básicamente porque si coges un número muy alto vas a tener muchísima gama de color. Y directamente pues para eso coges la imagen tal cual. Lo que queremos es que nos simplifique muchísimo la imagen para que estén los mínimos colores posibles. Llegados a este punto le daremos a ok y volveremos a hacer visible la capa que hemos hecho invisible antes. Esta de aquí, la de blanco y negro. Vale, muy importante. Ahora seleccionar con la varita mágica en la parte blanca y eliminar todo el color blanco. Todo, porque ahora el color blanco serán los colores que hemos puesto antes. Lo que estamos haciendo con este paso básicamente es juntar el truco 1 con el truco 3. Eliminamos la capa blanca del primer truco y añadimos la capa de color del truco 3. Y ahora simplemente con la capa del truco 3 tendremos que ir cambiando los colores para que queden acordes con el resto de nuestro diseño. Obviamente vamos a poner colores que tengan que ver con el diseño en el que estamos trabajando. Como he dicho simplemente tendremos que sustituir cada uno de los colores. Iremos seleccionando con la pipeta cada uno de los colores que nos interesa y con la varita el color que queremos cambiar. Y pues los pondremos a nuestro gusto, como veis aquí. Antes de volver a nuestro póster original, al de porco roso, os voy a mostrar unas virutillas que nos han quedado y que ejemplifica muy bien que el truco 2.5 es muy útil para el desarrollo de este tipo de pósters. Estas virutillas están muy relacionadas con el paso 2.5 que os he enseñado. Simplemente es porque hemos cogido una tolerancia baja y hemos eliminado el color blanco de manera errónea. Así que ahora con una tolerancia mayor vamos a seleccionar este halo blanco que aparece alrededor y lo vamos a eliminar directamente. Como os he mostrado aquí, ahora mismo. Volviendo a nuestro póster original, vamos a aplicar lo mismo sobre estos árboles. Ya lo hemos hecho antes, pero aquí quiero que veáis que está pues esta división de los colores como se ha hecho con una posterización. Simplemente, pues como os he enseñado, le he dado a imagen, a ajustes y a posterizar. Aquí el valor que cogí pues obviamente fue muy poco. No os asustéis por los colores que salen al principio porque salen súper llamativos, pero nos dan igual porque realmente los vamos a cambiar. Así que fijaros simplemente en la división de colores que haga. Luego tenemos otras zonas como esta muralla de aquí que yo realmente la he pintado lisa, pero podríamos aplicar exactamente lo mismo como voy a mostrar ahora. Simplemente volveremos a la imagen original que es esta. Aquí es tomada de la película directamente. Vemos que tiene como distintos colores, así que vamos a darle a imagen, ajustes y a posterizar, como os he mostrado antes. Bajamos el valor al mínimo posible. Nos aparecen unos colores horribles, pero nos da completamente igual porque nos interesa que esté dividido en dos colores. Así que seleccionamos uno de ellos. Y aquí en cámara rápida os muestro pues como hago esa especie de sombra o de parte de humedad de esta parte de la muralla que la verdad es que le da mucho más valor y más profundidad al póster, más que simplemente una superficie completamente plana. Aparte de estos pósters, he realizado este truco en muchísimos otros, como los que vais a ver a continuación. En este por ejemplo, también de Studio Ghibli, hice un poco lo mismo. Es simplemente cambiar los colores y sustituirlos por unos que me convengan más. Utilizando el truco 1, el truco 2 y el truco 3, también el 2.5, pero en este caso fue menos necesario. También en este Attack on Titan, con dos versiones, como os he dicho en la introducción, nunca puedo decidirme por una versión. Y luego no solo en pósters de dibujos animados, también hay pósters de la vida real, de personajes reales, en los que se puede utilizar este truco. Por ejemplo, en este de Frankenstein lo he utilizado, en este póster de Max Verstappen también. Y en general, en casi todos mis pósters acabo utilizando este método. Así que nada chicos, con esto damos por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado mucho, sobre todo que hayáis aprendido un montón. Y lo que he comentado antes, si queréis que siga haciendo más vídeos sobre el color, pues simplemente me lo tenéis que escribir por la caja de comentarios y yo haré un vídeo al respecto. Solo os he enseñado tres de mis trucos, pero realmente tengo muchos otros trucos que utilizo en mi día a día y que la verdad es que yo creo que pueden ser muy útiles para vuestro aprendizaje en Photoshop. También volveros a recordar que tenéis por aquí abajo mi página de Instagram, también está el enlace en la descripción del vídeo. Y también tenéis mi tienda y mi canal de YouTube. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que hayáis aprendido como ya he dicho antes. Os vuelvo a instar a seguirme por Instagram porque la verdad es que yo creo que podéis aprender mucho y podéis estar en un contacto más directo conmigo. Siempre respondo a todos los mensajes por directo en Instagram, así que si tenéis una duda un poquito más concreta que no pueda resolver por los comentarios de YouTube, me lo podéis escribir por mi Instagram y yo seguro que os contestaré. Dicho todo esto, nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.